Hector Garfias, mejor conocido como Teto Garfias, el orgullo de Juangapeu Michoacán. Es un gran vocalista de Tierra Caliente, originario de Juangapeu Michoacán. Desde muy chico le nació la pasión por la música y fue a la edad de 12 años que se integró a este mundo de la música. Primero fue baterista y gracias a su gran talento para cantar ha logrado integrarse a grandes agrupaciones. Empezó en una agrupación llamada Los Cobras, donde solo estuvo por un tiempo. Después de ahí se integró al grupo Los Arroyo, donde estuvo por otro poco tiempo y grabó temas como Si Quieres. Soy yo. Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora, en tu vida errante ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Al mismo nivel. El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y tú muy arriba, yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura. Interminables. Pasábamos horas, interminables, en una choza, pequeña y oscura. Después de ahí le llega la oportunidad para integrarse y formar parte de la dinastía de Tuzantla, donde estuvo por un periodo de 5 años, logrando grabar grandes temas en su voz como Maldito texto. Una calle nos separa. El mil amores. Además participó junto a la dinastía en un evento importante llamado Especiales. Especial de Tierra Caliente, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Pico Rivera, California, y fue transmitido por la cadena de televisión Estrella TV del señor Pepe Garza. Y ahí Teto interpretó temas en vivo como Que Cholos Ojos. Nadie como tú. El señor de las canas. El señor de las canas. Después de cinco años de trabajo con la dinastía, se integró al grupo romántico de Tierra Caliente, en el cual estuvo durante tres años, interpretando temas como No hay manera. Pues no hay manera de que deje de quererte, que este amor se hace más fuerte, y eso nunca va a cambiar. Yo he nacido para amarte, y tú para estar conmigo. Extraña manera. Después de ahí sale para formar parte de Estrellas de Tuzantla Michoacán, en la cual lleva cuatro años, siendo uno de los actuales vocalistas de esta agrupación, donde ha grabado en su voz temas como Cantando disiparé. Cantando disiparé, de un amor que me olvidó, me olvidó, yo lo olvidé, y ese gusto me quedó. Humilde diabolengo. Los tropiezos. Siempre, siempre le gustó lo bueno, aunque nadie pobreza se crió, a la espalda se echó humillaciones y sería montones de niño ignoró. Mis últimos deseos. Si muero primero, me llevan pa'l rancho, quiero que me velen, allá en pleno campo. Deseo con el alma que mi madrecita, dibuje en mis labios la última sonrisa. El de los guaraches. Te acuerdas del muchachito, el que te llevaba flores. Andaba en sus guarachitos, y con guerras de las peores. El limpia vidrios. Desde muy niño, quedó sin padre, porque un cobarde se lo mató. Fue limpia vidrios, allá en su tierra, y día como pudo sobresalió. Melina. El tarasco. Primero me dieron alas, y ahora me quieren parar. Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar. Tu oferta. Platícame tu oferta corazón, y luego te daré mi decisión, si has de quedarte. Esto es un poco de la trayectoria de Teto Garfias, gran vocalista de Tierra Caliente. Quien ha interpretado muy buenos temas, dejando huella en cada una de las agrupaciones de las cual ha formado parte. Actualmente forma parte de Estreas de Tuzantla. Y esperemos siga y siga teniendo éxito, para seguir disfrutando de sus interpretaciones. Les saludo a su amigo Teto Garfias, también vocalista de Estreas de Tuzantla. Y bueno, agradeciendo a toda la gente por el apoyo a mí, y a las agrupaciones en las que he pasado. Saluditos, saluditos a todos. Aquí estamos. Apoyen este video con un gran like, para que más y más personas conozcan más acerca de estos grandes artistas que tiene nuestra Tierra Caliente. Saludos, gracias y hasta el próximo video. De que me presume rico vanidoso si somos iguales. Si aún con tu dinero también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante tu tristeza no te vuelve impune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une. Tu estilo de vida, la presión te aumenta y te quita la calma. Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y la paz en el alma. Tú tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan. Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mí la vida. Tu casa es enorme pero se termina donde está la barda. Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas. Tú para refrescarte tienes la piscina en agua cristalina. El río en que me baño no sé dónde empieza ni dónde termina. No, 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 no Gracias.